La apuesta teatral continúa este viernes 28 de septiembre a las 9 de la noche. La compañía El Velador llevará a escena las relaciones de pareja desde la perspectiva de un psicoanalista a través de la obra titulada Dos. Juan Dolores Caballero es el director de la obra que interpretarán Belén Lario, José Luis Fernández Escudero y Carlos Fernández. Las entradas pueden adquirirlas en la oficina municipal de turismo o en el auditorio Pepe Marchena el mismo día de la obra, al precio de 5 euros para el público en general. Para desempleados, pensionistas y estudiantes están a la venta al precio de 1 euro. Es un espectáculo buenísimo y simplemente por la dirección que lleva, que también lo hemos tenido aquí bajo la dirección de otras obras de teatro de la compañía Istrion y demás, pues yo creo que es un espectáculo de al que le gusta de verdad el teatro.